Los algodoneros de Unión Laguna y el equipo de piratas está en el sótano Cristóbal de la standing de la zona sur y bueno pues es quizás la diferencia pero en números son iguales. Digo la inauguración es un caso diferente, aquí suena el madero de José Manuel Orozco y viene rápidamente timbrando Javier Mireles, se va a instalar en la intermedia en la producción número 10 de José Manuel Orozco y los haraperos de Saltillo de inmediato Cristóbal Hipólito. Habrá que tomar lo más rápido posible los turnos, aquí viene con el elevadito, lo había agarrado adelante, imparable al Jardín Central, no fue el mejor matazo de José Julio Ruiz, pero al tener solamente una Fernando Pérez Abreu, el cuadro jugaba adentro y como con la mano le puso el imparable. Pase de forma colectiva, aquí ya consiguiendo estafa, ahora sale un globo corto hacia la Jardín Izquierdo Central, a toda velocidad Juan Macías no puede, la pelota pica de hit. Imparable para Josmán Iguerra, hace larga la pausa Franky, sale el corredor de la inicial, lanzamiento por la tercera base, el batazo, la pelota en terreno bueno y va hasta el fondo del parque. Anota ya Uriac Márquez, va por la tercera Josmán Iguerra, lo mandan a home, el tiro por parte del cortador, la jugada en home, out and home. Toma. Luis Ángel Daniel vigila al corredor de la intermedia, el derecho ya levanta la pierna, viene con el envío, sale un batazo corto hacia el Jardín Derecho, la pelota pica de hit. Va a notar desde la intermedia Francisco Williams, va a llegar la tercera Josmán Iguerra, Olmo Rosario, profe con este imparable productor, ya le da ventaja a los piratas de 6 a 3. Todos los detalles de la Liga Mexicana de Béisbol, ya se impulsa el zurdo y aquí rápidamente me lo saludan, que buena jugada a la intermedia y uno y no pudo sacarla, iba a ser difícil en la inicial, pero qué jugadón se acaba de mandar, el segunda base de los haraperos de Saltillo. Gran jugada de Javier Mireles que se avienta hacia su lado izquierdo del lado del guante, nada fácil, un buen contacto el que hizo Uriac Márquez, le quita el imparable y casi alcance.